Pa, 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 papi Ya súbeme la mini y me pongo muy caliente Si me ves moviendo el booty, booty Pa, papi, yo sé bien lo que quieres Muchos te lo mueven y tú quieres darte shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención de pegarme un culiadón Y si no es en el gestón, no, no hay pex Ya mire a tu mujer y sabes que también Con las morras me prendo Saco una maniacoana cuando me pega la molly Yo pongo más cornice y me grabas para el only No hay quien se resista cuando lo mueve la Kelly Mi culito natural otra vez se fue de trendy Vila que soporta y me saluda Nakarelli Baila bien bitchy, bitchy Bando nalga y bailando chichi Baila bien bitchy, bitchy Tomando molly con un pofiti Y ella bien bitchy, bitchy Baila bien bitchy, bitchy Tomando molly con un pofiti Traigo las choris fumando Mari moviendo el booty, tú no estoy flow, ando bien hard y vi que en tu histori te hacen el mismo party que yo, no vienes sola, tampoco yo eres felona, yo soy felon, tú eres la chula que me reacciona y baila mis rolas en el tiktok, jingale que buena chinga le andaba rimándole cuando era de mi ganao, bailale, muevele, zumbale, grábale posale con el culito parao, bien trabajao, no es operao yo lo he mirao, lo he tocao y lo he chupao, yo la he tenido durmiendo a mi lao por eso aseguro que se lo he escuchao, como soy perro también lo he olfateao como en las pornos me la he fornicao, soy el pasado que me ha superado el maldito malvado que me la ha tosqueado y ella bien bitchy, bitchy bailando nalga y bailando chichi, baila bien bitchy, bitchy me tomando moli con una 150 y ella bien bitchy, bitchy bailando nalga y bailando chichi, baila bien bitchy, bitchy me tomando moli con una 150 todas las chori choris, andan de party en party moviendo el booty, booty, fumando mari mari todas las chori choris, andan de party en party moviendo el booty, booty, fumando mari mari pa papi ya súbeme la mini, me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty pa papi yo se ve lo que quieres, muchas te lo mueven y tu quieres de esta shorty shorty se ve que tu tienes la intención de pegarme un culiadón y si no es en el fiestón no no hay precio mira tu mujer y sabes que también con las morras me prendo se culo maniacona cuando me pega la molly yo pongo mas cornis y me grabas para el only no hay quien se resiste cuando lo mueve la killi mi culito natural otra vez se fue de trendy dile que el soporte y me saludan a carelli y ella bien bitchy, bitchy bailando nalga y bailando chichi, baila bien bitchy, bitchy tomando moli con una 150 y ella bien bitchy, bitchy bailando nalga y bailando chichi, baila bien bitchy, bitchy tomando moli con una 150